Hola Wendy, coméntanos un poco qué tal te pareció esta conferencia de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo muy agradecida por la invitación a esta linda campaña que tiene una iniciativa muy importante que es apoyar a las mujeres, ayudarlas a hacerse su chequeo preventivo que es muy importante, prevenir es la clave para combatir el cáncer de mama, así que desde mi posición como artista siempre estoy tratando de aportar mi granito de arena. Gracias. Gracias.